La cubierta del estanque y la tapa del inodoro corresponden a la segunda etapa del armado de nuestro baño químico Wey. Y debemos utilizar las siguientes piezas del kit de armado. Una cubierta de estanque, remaches, una tapa de inodoro, un pasador, dos presillas de seguridad pequeñas. Y las herramientas necesarias son. Se recomienda que si van a armar más de 5 baños, utilizar una remachadora neumática. Un alicate de punta. Lo primero es tomar la cubierta del estanque y ponerla a su lugar. Con la remachadora, poner los tres remaches delanteros y los tres traseros. Una vez realizado este paso, podemos continuar con el ajuste del asiento del inodoro. De esta forma, podemos colocar el pasador y luego ajustar las presillas de seguridad utilizando un alicate de punta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!